Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a vuestra casa. Bueno, pues primero que nada, como siempre, daros las gracias, muchísimas gracias por estar ahí, por tantas muestras de cariño como ustedes me dan cada día, por seguir fielmente esta, su casa, cada vez que se sube un interactivo para vosotros, sabed, a los nuevos y a los que no son tan nuevos, que cada vez que yo grabo un interactivo, estoy recogiendo las energías recientes, es decir, es como si usted estuviera asistiendo ahora mismo a una tirada de tarot en directo para usted, aunque no sea en directo, no se preocupe porque es exactamente igual y es válido también el día que usted lo vea, no importa si este vídeo usted lo ve, cuando ya lleva meses puesto o años, es igual, cuando usted escucha un mensaje, tanto de este canal, como de cualquier vídeo que se encuentre, como de cualquier cosa, es el momento correcto, no es antes ni es después, es justo cuando usted lo ve. Así que dicho esto y volviendo a dar las gracias, vamos con el interactivo que ustedes tanto quieren, tanto me piden y a mí tanto me gusta daros, porque es lo mío, porque es lo que yo siento, porque es mi fuerza, no sé por qué razón, estoy llamada a esto, pero es así, almas gemelas, el amor de siempre, vamos a ver cómo sigue, vamos a ver cómo están las almas gemelas, vamos a ver qué viene para ti, por eso nos digo, ¿de qué va el interactivo? porque no lo sé, hasta que no ponga las cartas sobre la mesa y empiece a escuchar y a recibir la información para usted. Para los que son nuevos y no lo saben, pongo dos símbolos, pero se pueden quedar a lectura de ambos símbolos. Si va a elegir un símbolo, pase el vídeo más o menos hasta la mitad, porque a mitad del vídeo suelo ampliar, suelo no, siempre amplío la lectura, poniendo de nuevo los dos símbolos para deciros algo más. Y siempre al final, pues suelo decir, ¿va a haber unión entre la persona por la que pregunto y yo? ¿En cuánto tiempo? Esa es la pregunta que siempre hago final. Hemos puesto corazón y hemos puesto copa o cáliz, símbolo por excelencia de las almas gemelas. Pueden elegir o pueden quedarse a la lectura de las dos. Y vamos a comenzar hoy con el corazón, a ver qué trae el corazón, qué nos dice, qué tiene para nosotros el corazón. Mientras estoy barajando cartas, por favor, respiren, repitan el nombre de su amor, de la persona por la cual me van a preguntar. No crucen las piernas, no crucen los brazos, relájense mucho y envuelvan a esa persona de todo el amor que sean ustedes capaces de envolver a una persona o incluso a ustedes mismos. Si es el caso de que usted no tenga amor, pues vamos a ver si por casualidad sale algo, alguien especial que esté por venir a su vida. De cualquier manera es interactivo, estoy pendiente de ponerlo. Así que no os preocupéis que os voy a dar datos exactos de cómo será el amor que viene. Posiblemente lo grabe muy pronto y os lo ponga para ustedes, para las personas que no tienen amor. Hoy continuamos con las almas gemelas para ustedes, a ver qué nos dicen. Ahora sí, pido información, respiro, respiren conmigo y vamos allá. Ahora sí, pido información, respiro, 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 respiro. Gracias. Venga, vamos corazón, fuerza, repitan el nombre de su amor y envuélvanlo o envuélvanla de ese amor profundo. Vamos allá, otra vez. Aquí. como decimos por estas tierras ha pegado la espanta eso significa ha huido se ha espantado y ha salido corriendo por algo que ha pasado ha salido de espanto de pronto ha desaparecido vamos a ver que pasa aquí no pasa absolutamente nada nada, nada, no hay de qué preocuparse mira, por lo que estoy viendo aquí y sintiendo además con fuerza además de que tienes el mundo este amor tuyo seas hombre o seas mujer lo que le ha ocurrido es que le ha dado mucho miedo lo que está empezando a sentir por ti porque créeme que es tan fuerte tan potente, tan intenso que él o ella nunca lo había sentido y se ha asustado tremendamente eso es lo único que ha pasado corazón no te alarmes si esta persona te ha bloqueado de pronto ha desaparecido si no la encuentras si no te das señales, noticias es momentáneo es que se ha asustado se asusta de lo que está sintiendo comprendes tienes el mundo está pensando está pidiendo consejo está viendo a ver qué hace con su vida y sobre todo qué va a hacer contigo eso es lo que está haciendo no tengas ningún miedo esto ha sido más como de pronto se ha espantado se ha ido no te está dando noticias pero es solo momentáneo ¿de acuerdo? mira, mira, mira yo con estas cartas corazón mío yo te voy a decir que lo tienes todo es que está tan enamorado tan enamorada de ti fíjate que cartas comienzo el haz de bastos y el haz de copas que en este tarot ya saben ustedes los que me siguen que es almas gemelas pero de siempre de todas 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 las vidas el amor más bonito más maravilloso se culmina se culmina pronto lo único que ha ocurrido aquí con tu amor corazón es que ha tenido miedo o está teniendo muchísimo miedo ahora mismo nada más va a volver y cuidado con lo que te va a proponer porque es serio a ver si tú después de esperar tanto esto vas a echarte para atrás y la que va a dar marcha atrás o el que va a dar marcha atrás eres tú cuidado porque lo que te vayan a proponer es muy serio y es muy firme me encanta por lo menos si esto no cambia me está encantando un cambio radical en tu vida pero cuando cuando el papa al revés vamos a ver déjeme déjeme un momentito que yo mire esto ¿bien? ¿me estás queriendo decir? mira este amor tuyo esto es una escena que veo ha llorado sí ha llorado pero ha llorado de de impotencia porque te ha lastimado te ha hecho algo y luego no ha sabido cómo disculparse o se ha disculpado mal o no lo ha hecho pero lo está pensando continuamente mira está pensando en disculparse fíjate la cara ¿lo ves? pero piensa que tú estás así y que ya no lo vas a perdonar o no la vas a perdonar entonces aquí tenemos un problema que este amor es inmenso esta persona te ama con todo su corazón y eso te lo puedo garantizar pero ha pasado algo que él o ella cree que es irreparable inevitable sin embargo aunque el Papa al revés me dice que es como si hubieras roto una promesa contigo como si no hubiera cumplido como un pacto un trato que tenían ustedes espiritual algo que iba más allá del cuerpo porque es así el Papa me está indicando eso como una promesa como algo que no se ha llegado a cumplir esto al final se cumple esto al final se lleva a cabo y esto al final se culmina esta persona te adora no tengas ninguna duda pero ninguna duda con lo que estoy viendo está mal está pasándolo mal está sufriendo está pidiendo consejo y además viene con una propuesta muy importante que hacerte cuando digo muy importante es muy importante vas a tener que pensarlo muy bien porque va a por todas no viene jugando esta vez no viene jugando lanza la espada aquí se acaba ya la batalla se acaba la guerra la persona que fue inseguro o insegura indeciso poco en poco tacto todo eso cambia todo eso cambia radicalmente porque tú le has hecho ver que las cosas no son así y eres tú quien se lo ha hecho ver es que has sentido que te perdía ¿entiendes? y eso le ha dado pánico sí vas a ver un cambio radical en él o en ella radical de forma de ser y no es porque cambie su forma de ser nadie cambie su forma de ser es que se va a dar cuenta de lo que siente por ti de verdad mira esto pocas veces sale pero cuando sale también tengo que decirlo hazte copas hazte bastos el mundo el cambio el arrepentimiento prepárate si estás de pie siéntate porque lo que te viene te va a dejar sentada o sentado te vas a quedar con la boca abierta con lo que va a decirte esta persona que ha hecho daño aquí en medio yo esta carta no sé por qué la tengo porque cada vez que sale ocurre que hay alguien como en la sombra ¿vale? digo en la sombra porque se esconde porque se oculta porque no da la cara pero mal mete esta carta así simboliza que aquí hay alguien que está mal metiendo sin que tú te des cuenta y sin que él o ella se dé cuenta está dañando lo vuestro desde dentro sin que nadie se dé cuenta pero va a salir a la luz esta persona al final se va a descubrir el doble juego que trae así que no te preocupes pero ni un poquito llevas tiempo tú llevas mucho tiempo esperando como esta propuesta este paso más de esta persona de este amor tuyo llevas bastante tiempo ya esperando y lo vas vamos que si lo vas a lograr eso te lo garantizo fantástico tú has llorado lo veo tú lo has pasado mal lo veo tú estás esperando es que llevas demasiado tiempo esperando ¿dónde está la carta? aquí esperando la carta de la espera de la mujer o en este caso la energía femenina que espera se acabó tu espera pero ya 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 se ha dado cuenta algo ha pasado entre ustedes y yo siento que ha sido como un ultimátum que tú le has puesto sí yo siento que ha sido como que tú le has dicho mira ya hasta aquí le has puesto un punto y final y ahora es cuando esta persona este amor tuyo se da cuenta y ahora es cuando va por todas y lo que te va a proponer es grande es importante luego te amplió la tirada a corazón pero yo no las movería de como están ¿por qué? fantástico almas gemelas el mundo el inicio el haz de bastos el arrepentimiento todo todo es que tienes todo todo me gustaría preguntarte que me estás viendo ¿qué has hecho tú? ¿para qué esto haya cambiado tanto? no lo sé pero felicidades de verdad felicidades corazón vamos a ver Cali vamos a ver Copa ¿qué viene contigo? con tu alma gemela ¿qué hay? ¿qué tienen que decirme? vamos a coger estas no, no, no no sé por qué hoy me llaman a mí los magos estoy desde esta mañana queriendo no sé por qué usar los magos no lo suelo usar mucho porque los magos hablan mucho pero es una baraja algo compleja pero no importa yo me voy a dejar guiar por mi intuición por lo que me hagan sentir vuestras almas gemelas y eso es lo que voy a poner aquí sobre la mesa vamos allá Copa repite el nombre de tu amor a ver qué tienen los magos para ti primera bien vamos a dejarla vamos a dejarla repite el nombre de tu amor envuélvelo o envuélvela de muchísimo amor aparta rencores aparta dolor aparta malos momentos aunque sea por este ratito que está usted viendo el interactivo porque es muy importante que la energía llegue pura no contaminada de ningún pensamiento negativo ¿vale? para que yo pueda leer bien su sentimiento sentimiento mira la carta que se ha dado la vuelta mira su sentimiento almas gemelas madre mía lo que os viene lo que os viene es grande es muy grande ya me lo dirán me lo tendrán que decir vamos a dejarla ahí yo creo que ojalá fuerais todos todas las que me estáis viendo si no es para todos va a ser para una gran mayoría vuestras almas gemelas vienen a por vosotros y vienen con todo y a por todo prepárense porque estoy sintiendo declaraciones en firme de amor grandes importantes peticiones de mano matrimonio uniones eso es lo que estoy sintiendo con fuerza si esto no cambia vuestras almas gemelas van a dar el paso ya y después voy a ver en cuanto a tiempo porque es que lo veo encima lo veo muy pronto vamos a ver tienes que decirme la copa aquí mira mira hazte copas hazte bastos las mismas que en la tirada del corazón viene a por todas te va a hacer la declaración de amor más bonita que te puedes imaginar copa prepárate para eso prepárate pero bien preparada o preparado porque tú también crees sientes que ya lo tienes todo perdido de hecho ya te ha estado por vencida por vencido has tirado la toalla has dicho ya no lucho más ya se terminó ya si quiere hacer algo por mí que lo haga él o que lo haga ella y has hecho estupendamente porque esto lo ha hecho despertar reaccionar y darse cuenta de que te puede perder y de que si te pierde pierde su vida porque tú eres su vida vida tú eres su vida así te podría resumir en esa corta frase la tirada de la copa tú eres su vida maravilloso espectacular vale aquí los magos me están diciendo te hirió de muerte vale sí es cierto es que esto es lo que pasa con las verdaderas auténticas almas gemelas que hacen un daño a veces irreparable pero igual que nos hacen ese daño que nos dieron de muerte también nos devuelven la vida y te va a devolver la vida que te ha quitado te lo aseguro esta muerte en vida que tú estás teniendo este amor este dolor tan profundo la misma persona que te lo ha quitado te lo devuelve tu amor encuentro muy pronto maravilloso muy pronto va a haber un encuentro donde vais a intercambiar ideas opiniones porque aquí hay mucho de que hablar y cosas que ustedes no se han dicho mire aquí está ocurriendo una cosa aquí estoy sintiendo más que viéndolo en cartas me está llegando la información de que aquí vuestro amor no te ha dicho todo no es que te haya mentido no es que te ha ocultado algo que no tenía que haberte ocultado lo tiene oculto por miedo a perderte te lo va a contar te lo va a confesar es como si aquí le diera miedo a dar un paso más por miedo a que tú lo rechaces o por miedo a que tú no seas capaz de ir con él o con ella a por todas entonces después de ir yo a ver esto este intercambio de opiniones de hablar de veros este haz de copas y este nuevo comienzo te digo casi igual que en el corazón te va a proponer comenzar algo pero muy seriamente te va a decir estas palabras no quiero más juegos no quiero más intentos en vano si vamos vamos y vamos a por todo y da igual quien vaya por delante sé que suena duro pero es así como te lo va a decir como te lo estoy diciendo yo da igual quien vaya por delante si vamos vamos quédate con esa frase apúntala si quieres y acuérdate de mis palabras porque así te lo va a decir te va a decir sé que te hice el daño más grande del mundo lo sé sé que he matado tu amor porque aquí en cierto modo tú sientes que ya no sientes lo mismo exactamente que sentías antes porque se ha encargado de matar esto pero tú también sabes que este amor tuyo tiene el poder de volver a reavivar esa llama si quiere y lo va a hacer claro que lo va a hacer mira la estrella en este tarot la estrella está diciéndote déjate guiar por las señales del universo déjate guiar por el cosmos déjate como te diría aquí siento también como si tuvieras o ya tuvieras tú tu carta astral hecha o como si en tu carta natal astral esto ya estuviera escrito en las estrellas para ti es como si este amor ya estuviera planeándose desde muchísimo antes de tú llegar aquí al mundo para que en este mundo en esta vida aquí ahora se dé eso es lo que significa la estrella en este tarot ahí lo tienes se da porque es que se tiene que dar porque es que está escrito así no puedes hacer nada porque no se dé incluso aunque tú no quisieras ya estar más con esta persona es que está por destino aquí siento que tú tienes un gato o una gatita a la que adoras amas cuidas mimas y no va a ser para todos ni para todas pero me está llegando como que tú llamas a ese animal a ese gato a esa gata por el nombre de tu amor o de la manera que llamas a tu amor tú llamas a tu amor tú no lo llamas por su nombre tú lo llamas con un diminutivo cariñoso y además no es muy común no es amor no es cariño es algo diferente especial entre ustedes dos ustedes dos se hablan de cuando se referís el uno al otro os llamáis de una manera cariñosa con un mote cariñoso y tú a este animal a esta gata a este gato le dices así aquí siento que has estado enferma o enfermo al punto de que has tenido que darte de baja incluso sin tener ganas de ir a trabajar en caso de que estés trabajando y si no es el caso si tú no estás trabajando te has estado sintiendo mal de salud este amor te ha llegado a enfermar sí te ha llegado a enfermar mucho fuego mucho fuego hay aquí mucho fuego aquí hay muchos signos de fuego o ascendente en signos de fuego demasiado junto en este caso aquí hay un hombre esta vez no es una mujer por lo menos no es la copa que se ha interpuesto que no quiere esta unión y es hombre no es mujer obtiene la energía marcada la masculina muy marcada es autoritario o es autoritaria pero si es una mujer desde luego más parece un hombre por la forma de ser que una mujer ha intervenido en lo vuestro o es tu mismo padre o el padre de él o de ella que no quiere que esto se dé por alguna razón un hombre incluso pudiera ser alguien más sí pudiera ser también alguien más que está ahí en medio queriéndose llevar a tu amor y tiene fuerza tiene poder fíjate que tiene el mundo en una mano y el cetro en otra tiene mucho poder este hombre no te preocupes porque hasta por encima de eso tú pasas esta persona se da cuenta de lo que ha hecho mira la transfiguración todo cambia aquí tú vas a ver algo muy pronto te va a dar una señal inequívoca de que te ama va a encontrar la manera en caso de que ustedes no se puedan ver no se puedan comunicar estén incomunicados incluso aunque te haya bloqueado yo te aseguro que en horas como mucho en un día te desbloquea eso porque lo estoy viendo con claridad porque aquí veo un bloqueo de comunicación que vuelve a haber comunicación por algo que ocurre y ocurre también mediante otro hombre que aparece aquí pero este hombre no es de este no este hombre no es de este plano no está en este nivel este hombre puede ser un padre un tío o un abuelo que quiere verte con tu amor y va a hacer lo imposible porque eso se dé este padre este tío o este abuelo al que tú adorabas y aún adoras se llama Pedro me hacen llegar fuertemente el nombre de Pedro era un hombre que murió de un infarto se separó su corazón y no en todos los casos murió de corazón ¿vale? pero en muchos casos fue muerte súbita fue de repente se le encontró ya no estaba vivo y no se fue con demasiada edad no te amaba te adoraba te sigue adorando va a procurar que esto llegue a tu vida de todas formas aunque este hombre Pedro no interviniera esto se da porque se tiene que dar por destino porque está escrito en las estrellas para ti grandioso me encanta cuando veo esto es un amor que va mucho más allá que traspasa todo mira corazón si tú tienes algún es que lo veo te ha herido muchísimo a pesar de todo el dolor que estás cargando al final todo pasa si eres capaz de perdonar o por lo menos de intentar olvidar poco a poco dale esa oportunidad que te va a pedir porque lo que te va a pedir es muy grande es muy importante dale la oportunidad porque aunque te ha herido de muerte te repito te lo vuelvo a repetir ¿dónde está la carta? te puede devolver la vida de hecho te va a devolver la vida tienes muy pronto una comunicación una llamada muy pronto en horas quizá te esté entrando ahora mismo estate muy pendiente del teléfono si estás bloqueada bloqueado porque esta persona por un impulso lo hizo en su día te va a desbloquear o se va a poner en contacto contigo posiblemente desde otro número para empezar a tantearte a ver cómo estás tú porque sabe que te ha lastimado muy profundamente pero esto se da porque se tiene que dar porque es así porque es que está escrito para ti me encanta maravilloso la que se cayó fue el trabajo duro es decir todo el trabajo de tu vida en este amor todo lo que tú el tiempo el trabajo el sacrificio que tú has empleado en este amor que se ve recompensado esa es la carta que se ha caído aquí en este tarot ahora te amplío tu tirada caliz o copa voy a poner los dos símbolos y voy a ver qué oráculos me hablan para ver a qué atenernos para ver por dónde vienen para ver si me dan más datos vamos a sacar los ángeles ¿os parece? vamos a ver qué ángeles hay con cada símbolo con el corazón y con la copa ángeles de la Atlántida corazón repite el nombre de tu amor qué ángel tienes contigo a quién te tienes que dirigir quién te está llevando a la unión con tu amor definitiva porque esto es una unión definitiva está claro qué ángel hay para las almas gemelas del corazón Uriel tienes contigo a Uriel y te está diciendo Uriel ten confianza te la acerco para que la leas confianza te dice Uriel confía en mí confía en el universo confía en tu amor confía porque estás a punto de lograrlo Uriel dirígete a Uriel Arcángel vamos a ver qué ángel hay para la copa repite el nombre de tu amor copa qué ángel está con las almas gemelas que han elegido la copa el caldo qué ángel hay que dirigirse tienen que pedir ayuda quién los está guiando quién los va a unir Uriel también en ambos casos vale esta salió hace poco tiempo fíjate en este caso en la copa que he visto un poquito de más dolor que en el corazón como que te han herido más fuertemente más de muerte te dice aunque lo vuestro empiece por una amistad te la acerco para que la leas sigue confiando porque aunque comience como una amistad o tú creas que ahora mismo sólo es posible una amistad esto se convierte en amor porque está escrito para ti y yo Uriel te lo estoy diciendo si primero os uno como amistad es para que luego os unáis en matrimonio en unión fusión de almas así que te lo voy a traducir para que lo entiendas si Uriel te dice amistad y él tu amor o ella te propone primero amistad tómala cógela aunque te cueste porque eso va continuado va seguido a la unión total ¿vale? esto tiene un poco un doble como que te van a poner un poquito a prueba aquí Uriel de alguna manera está poniendo a prueba a prueba dura vuestro amor para ver si de verdad ese amor es tan intenso es tan grande como para saltar cualquier barrera y que se dé la unión total porque aquí en la copa a pesar del daño de que hay cosas imperdonables Uriel dice yo os uno pero primero vas a tener que aceptar una amistad así de claro te habla y para ambos casos está saliendo Uriel así que dirigíos a Uriel que es el arcángel que rige el elemento de la tierra ponte en contacto con la naturaleza sal más a caminar al bosque al campo por la tierra camina descalzo Uriel es tierra ¿vale? vamos a ver ¿qué nos dicen? si te puedo dar aproximadamente un tiempo una fecha ¿cuándo va a ser esto? ¿y qué más? te pueden decir corazón voy contigo vuelve a repetir el nombre de tu amor ¿qué hay por el corazón? mira maravilloso luz por fin después de mucha oscuridad viene luz a tu vida solamente confía no pueden salir más maravillosas cartas para ti corazón luz tu amor viene con una luz nueva para ti a darte esa luz que tú tanto has anhelado porque estás como como en oscuridad como como en sombras eso ya desaparece eso ya desaparece ahora tu camino se ilumina maravilloso vamos a ver qué hay para la copa repite el nombre de tu amor copa vale de acuerdo es que me están enviando la información tengo que hacer algo después luego lo voy a hacer para ustedes porque me lo han pedido los mismos seres de luz que os están hablando me han pedido que haga algo lo voy a hacer para ustedes ellos me van a guiar ¿qué hay para la copa? claro claro que sí descanso y rejuvenecimiento mira aunque esto comience como una amistad insisto naturaleza sal al bosque al campo camina todo lo que puedas al aire libre abraza los árboles qué sé yo huele las flores lo que puedas hacer todo lo que puedas hacer con la tierra planta cultiva está en contacto con la tierra porque te dice aunque esto empezara como una amistad o ahora solo haya amistad este amor lo que te vuelve y lo que te trae a tu vida es descanso y rejuvenecimiento como que cuando estés con él o estés con ella te vas a sentir mucho más joven pero tienes que tomarte un descanso a modo reflexión y a modo tomar te fijas la carta la energía que da la tierra precioso voy a hacer lo que me han indicado vale corazón atento repite el nombre de tu amor así 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 Día 7 A las 19 horas Cerca de una alambrada Hay una enredadera Una declaración de amor Un destino marcado Madre mía Una petición de matrimonio Un anillo Corazón, te van a pedir que te cases con... Esto es increíble Día 7 A las 19 horas Una alambrada Donde hay una enredadera Una petición de matrimonio Una declaración de amor Y un destino marcado Es que está marcado Esto no puedes evitarlo, corazón Está escrito también para ti Pero día 7 de qué mes Vale Día 7 del mes 7 Los 3 7 Acuérdate 7 de julio A las 19 horas Es decir, a las 7 de la tarde Viene esto para ti Yo creo que es la primera vez Que me dan día, fecha y hora exactas Acuérdate de esto Si es antes Mejor será porque tú Tu frecuencia la has elevado Estás entrando en luz Y Uriel te está diciendo Está marcado para ti por destino Si esto ocurriera antes Es porque están acelerando tu proceso Tú ya tendrías que estar con tu alma gemela Tú ya tendrías que estar con tu amor ¿Vale? Porque esto ya tendría que haberse dado Sin embargo, fíjate 7 del 7 7 Los 3 7 Día 7 Del mes 7 A las 19 horas A las 7 de la tarde Sin embargo, estoy sintiendo Porque me hacen llegar A las 19 horas Vas a recibir un mensaje Una llamada Muy importante Con una propuesta Está pendiente Y eso me lo están indicando O para hoy O a lo largo de estas 24 horas Después que usted ve este vídeo Atenta, atento Gracias por esta información Copa Copa Voy contigo Abro mis ojos para mí Abro mis ojos para mí Abro mi alma Por ese sentido Juramento Palabra de honor Juramento Palabra de honor Unas montañas Cuando tú miras hacia adelante Esta propuesta Que te hace tu amor Este juramento Porque es un juramento Lo que te va a hacer Y este sí lo va a cumplir Cuando tú miras al frente Hay una montaña Es un pico de montaña alto Es un montículo Dentro de una casa Si miras por la ventana Hay una montaña En ese momento Están pasando Dos aves Grandes Cigüeñas O no lo sé Pero son grandes No son pájaros pequeños Son dos aves Grandes Y van juntas Juramento Hay aquí Propuesta De unión Y un juramento Que se cumple Día cuatro Del mes de mayo A las doce treinta Día cuatro Del mes de mayo A las doce treinta No me están diciendo Si es doce treinta De la mañana O doce treinta De la noche Anótalo Día cuatro Del mes de mayo A las doce treinta Pero A las cuatro De la tarde De hoy Que usted está viendo El vídeo O en estas veinticuatro horas A las cuatro de la tarde Recibe un mensaje O una llamada Con algo importante Esté atenta O atento Gracias Tenéis a los ángeles A los seres de luz Con vosotros Tan cerca Ayudándoos tanto Con las almas gemelas En estos momentos En esta Ola nueva Que ha entrado Tan pero tan Con vosotros Que no os dais ni cuenta Pero yo sí Y os lo tengo que hacer llegar Maravilloso Voy a usar La baraja española Para deciros Un poquito más Ampliaros un poquito más La tirada Pero yo creo Que no hace ni falta De todas formas Lo voy a hacer Corazón Repite el nombre De tu amor Se dará la unión Ya sé que sí La unión definitiva Se dará La unión definitiva Para estas almas gemelas Esta vez En la española No voy a preguntar tiempo Ya os han dado Una fecha muy concreta Voy a preguntar Si se dará Vuestra unión definitiva Ya sea en boda Ya sea en convivencia Para no separaros más ¿De acuerdo? Y no voy a preguntar tiempo Simplemente Si esa unión Tarde el tiempo que tarde Se va a dar Corazón Repite el nombre De tu amor Se dará la unión Suerte Propuesta Puertas que se abren Puertas que se cierran Una llamada cortada Y un amor Que no para de llorar Bien La unión se dará De hecho No para todas No para todos Pero aquí la unión Ya se dio Y no salió bien Porque alguien Hizo que esto No saliera bien La unión se da Eso te lo puedo garantizar Porque en el corte También se me quedó El rey de copas Y está aquí El cinco de oros Y cinco de copas Que para mí Es matrimonio Boda Sin ninguna duda Es decir Que se dará Pero ocurre lo siguiente Aquí hubo un corte O ahora mismo Ustedes están Muy distanciados Muy separados A pesar de esto La unión Se da Este amor tuyo O vuelve a tu hogar Vuelve al hogar O construyes un hogar Con este amor Sí Sí señor Así va a ser Nacimiento De algo nuevo Boda Pareja Amor Trabajo Y antes de las 27 Victoria Sí Ya he dicho Que no voy a dar tiempo Lo que tarde Está escrito Que te tienes que Unir a este amor Pero aquí veo Boda Matrimonio Felicidades corazón Aguanta un poco más Sé que es duro Este camino De las almas gemelas Es muy duro Pero a veces Digo a veces Porque es a veces Merece mucho La pena recorrerlo Porque es el amor Más bonito Que se nos puede entregar Así que respira Ya relájate No pienses más No le des más vuelta De cómo se van a concluir Las cosas Cómo va a hacer Uriel Cómo va a hacer el universo No te preocupes más Déjate llevar Y deja que todo se dé Porque por destino Está para ti Voy contigo Copa Seguimos con Uriel Y con la naturaleza Repite el nombre De tu amor Habrá unión Fíjate Campo Bosque Descanso Naturaleza Campo Árboles Bosque Aquí va a pasar algo Muy importante En un sitio rodeado De muchísimos árboles Puede ser una alameda Puede ser una excursión A un bosque Puede ser que usted Viva en un sitio De campo Pero esto tiene mucho Que ver con la tierra Cuidado Es que este amor Es que este amor tuyo Está pensando en ti De noche De día De madrugada Ya es una obsesión Lo que tiene contigo Y además Fíjate Pareja Esto es seguro Que se va a dar Pero es que él o ella Piensa que tú estás Con alguien más O que tú A ti te está empezando A gustar alguien más Y no sé por qué lo piensa Pero lo piensa Muy frecuentemente Y esto ha salido En la española De hecho Es como si de vez en cuando Te echaran cara O te dijera Cuando tenéis contacto Le dieran esos ataques De celos Absurdos Y te echaran cara Que tú hablas con alguien Y le molesta Que hables con esa persona Madre mía Pero vamos Por supuesto que sí En puertas Con los tres ases Y Embarazo Si usted está en edad De quedarse embarazada O de poder engendrar hijos En caso de que sea un hombre Hay un embarazo Seguro Sin ninguna duda Si no está en edad Esto posiblemente sea Que viene un pequeño Un bebé O alguien a la familia Para coronar todavía más La alegría que a usted le viene Con total seguridad Corazón Claro que sí Aquí hay amor Doblemente Triplemente Por todas partes La casa La firmeza Y la última Te dice que sí Mira Boda también Hoy la cosa va de boda Boda Lo que no me sale Es el 5 de oros Ni el 5 de copas La boda Te la va a proponer Que tú la aceptes o no Eso ya es cosa tuya Pero te la va a proponer En caso de que no te casaras Porque no se pueda Por lo que sea Vais a vivir juntos Y es para siempre ¿Cuándo? No hemos preguntado tiempo Eso ya lo han dicho Los arcángeles En este caso Lo ha dicho Uriel Así que Muy atenta Muy atento Porque esta alma gemela tuya Que sin duda lo es Habrá unión con ella Que ya toca Ya toca ser feliz Ya es hora Corazones míos Ahora sí Voy a Leeros que hoy no se me olvida El mensaje de los ángeles Y no se me olvida Porque los tengo conmigo Ahora mismo aquí Así que Vamos allá Esto es para ambos símbolos Voy a sacar uno para cada uno Pero es para todo el mundo Que esté viendo Este vídeo Vamos a ver Qué consejitos dan Los ángeles ¿O qué tienen que deciros? Se cayó sola Vale Aventura A ver qué dice La carta de la aventura Bien Te dice Para el corazón En lugar de ver el problema Que te preocupa Como algo insuperable Trata de tomártelo Como una aventura Estás escuchando ¿verdad? Explora todas las posibilidades Hay muchas más De las que te imaginas En vez de verlo todo Blanco o negro Trata de percibir Los colores intermedios Que te lo tomes Como una aventura Lo que te he dicho antes Que te relajes Y te dejes llevar Vamos a ver qué hay Para la copa Esto es aplicable Tanto al amor Como para todo en la vida Tómatelo todo No veas todo blanco o negro Porque hay muchos matices Entre el blanco y el negro Tómatelo como una aventura La vida en sí Es una aventura Bueno Pues se caen solas Mira Arcángel Fíjate Lo que salió antes Es la unión Del cielo Y de la tierra Del espíritu Madre mía Y de la materia El corazón Y el espíritu Se unen En un equilibrio Armonioso Fusión de almas Fusión de almas gemelas Espíritu Y cuerpo O como se diría por ahí Mente Alma Y cuerpo Fusión total Se está dando Desde el cielo Te están uniendo a tu amor Y te lo dice el mismo Arcángel Uriel Que ha salido Ahora sí Aquí me despido Encantada Feliz De esta tirada tan maravillosa Os deseo Muchísima Muchísima felicidad Os envío Mil bendiciones Y un abrazo Muy Muy fuerte A todas Y a todos Hasta muy pronto Chao